El buen conductor, costumbres que afectan tus llantas. Las llantas son un vital componente de tu auto. A veces como conductores tenemos malas costumbres que afectan su desempeño. La presión en el interior del neumático debe ser la correcta. La presión baja o alta causa grietas, deformación o ponchamiento. Si el corte sobre la llanta supera los 2.5 centímetros de extensión, ya no debe repararse, debe cambiarla por una nueva. Girar con la misma fuerza en superficies con lodo o arena puede provocar que el rin se desmonte. Si no puedes cambiar las 4 llantas, hay que cambiar mínimo 2, ya sean las del eje delantero o trasero. Sobrecargar el auto puede provocar agrietamiento en el caucho, fricción excesiva y la posibilidad de que la llanta estalle. ¡Listo! Esperamos que estos tips te acompañen en tu camino.